Lindo partido el que se viene este día, por fin ha llegado este tan esperado compromiso. No se muevan de donde están, que en este encuentro Pumas enfrentará al Cruz Azul. Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Los Pumas del UNAM se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento con lo que vamos a ver hoy. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Bastante convencional el modelo que ponen en el once, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Estos son los once para la máquina celeste de la Cruz Azul. Este equipo, mirando la alineación, uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Y el rival que responde bien! ¡Ahí van las pelotas en el área! Toto Salvio Esta puede ser buena Ahí parte la pelota del área Pelota desviada Se viene el tiro de esquina Ahora se viene el saque de meta Domínguez ¡Clara intercepción! ¡Muy buen corte defensivo! ¡Muy buen corte defensivo! Charlie Rodríguez Parece que este equipo Ha levantado una muralla Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Era falta Pero el árbitro la deja seguir ¡Fenomenal! Oportuno en la recuperación De la pelota Valiosísima intercepción De pelota Toto Salvio Parecía bueno Hasta que quedó en la defensa Pelota de Dani Alves Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota Pase filtrado ¡Empestacular traslado! ¡Gol! ¡Mira cómo explota La grave del estadio! ¡Arriba el cuadro de casa! ¡El clásico tiene apertura En el marcador! Me parece que él ya sabía Lo que iba a hacer Tenía la vista fija en el arco Encaró Rápido Y al final conseguió Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos No se le da la posición al local Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y en el momento van a ganar ¡Qué buena boncha metiste! El cintro que termina con dominio del rival Pero pueden perderla Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Ven ahí en la recuperación Filtró la buena pelota Al final no logran concretar el pase Un minuto mal Le están dando el partido Ha conseguido muy bien ese balón ¡Qué buena entrega! El árbitro que dice Que hasta acá llegamos En la primera parte Uno a cero Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Este es el arranque Del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Hay peligro en el pase ¡Ojo! Pelota de Dani Alves Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno Y tranquilidad Luis Abram Era buena la intención Pero les cortan el balón ¡Charlie Rodríguez! Luis Abram ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Hace bien la defensa Frustrando el ataque Es echando el peligro Toto Salvio Y así de fácil Se ha quedado con la pelota Guarda Guarda que se viene una clara Con este pase Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Increíble Como resiste el rival Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí se abre paso A ver qué hace ¡Gol! Y este equipo Lo ha empatado Todo de nuevo A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor Y acá en la repetición Vemos con qué fuerza Le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro del arco Y la pizarra Por ahora Uno a uno Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Romero Ahí está este equipo Mostrando su propuesta De ataque Y tiene espacio Para hacerlo Pero ahí está La defensa Logrando recuperar Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Vamos a ver Si mete un servicio Lleno de veneno Esto es para ganarlo Muy bueno El robo de la pelota Hace bien Para guardar Esa pelota Han recuperado La pelota Y en zona de ataque Hizo estiro de esquina La pelota Pegada En uno de los del fondo Parece que el técnico Va a hacer un cambio Llueve el córner Al centro del área ¡Viene el frentazo! ¡Arriba! Se fue ese balón Que cerquita pasó Del travesaño Mira Por centímetros No entró esa pelota Ya van 38 minutos De la segunda parte Puede ser la última posibilidad Que tengan Para ir a ganar Este partido Romero Ha llegado la pelota Y no la puede controlar Mira si se tienen ahora La contra Toto Salvio Muy buena entrada La pelota al costado El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Luis Abram Y se termina el final del partido Sin que se saquen ventaja alguna Igualados ¡Empestacular traslado! ¡Gol! ¡Mirá cómo explota la grada del estadio! ¡Arriba! Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí se abre Paz A ver qué hace ¡Gol! ¡Llueve el córner Al centro del área! ¡Mira! ¡Mira el 30! ¡Arriba! Se fue ese balón ¡Qué cerquita pasó Del travesaño Mira Por centro ¡Suscríbete! ¡Gol! Verden